El gerente regional de salud de Lambayeque, Pedro Cruzado Puente, indicó que le preocupa mucho la huelga médica, debido que un buen porcentaje ha catado la medida de lucha, más aún en el hospital Las Mercedes está al 100%. Para ello dijo que desde el día que se inició la huelga, en los cuatro hospitales regional, Las Mercedes, Ferreñafe y Belén de Lambayeque, así como en los centros de salud se está dejando de recaudar más de 500,000 soles en consultas. Es un problema que debe resolver el Ministerio de Salud. Exigen el incremento de presupuesto para el sector que en realidad se encuentra bastante desfinanciado, sostuvo.